sean bienvenidos somos de la universidad nacional amazónica de madre de dios facultad ciencias de la salud el cadáver profesional enfermería magistral encargado del curso Germán Eberco de Anúñez bien como integrantes tenemos a mi persona champi tur por nombre david y a mi compañera Koyori Mamani Yashira Kari bueno empezando por título tenemos impacto del cambio climático en la salud humana bueno el primer grupo relación histórica entre clima y salud primero los registros de epidemia de peste negra en el siglo 14 que azotó Europa y exterminó un tercio de la población vinculada a periodos cálidos y húmedos por segundo tenemos la extinción de gran parte de los nativos de América África Australia y Oceanía por importación de enfermedades como viruela y sarampión tercero la afectación en la importación de alimentos por comunidades vikingas en Groenlandia en los siglos 14 y 15 por cuarto tenemos los brotes de antivirus en la década de 1990 en EEUU o sea EEUU de América debido a época de lluvias e incremento de roedores bueno cabe decir que el antivirus es una enfermedad infrecuente pero grave causada por un virus que las personas adquieren por contacto con orina excrementos y saliva de roedores infectados fundamentalmente a los respirar aire contaminado con el virus bueno continuando siguiente los estudios recientes plantean la exacerbación de enfermedades emergentes por el cambio climático como malaria, virus de anillo occidental, fiebre, chikungunya y dengue segundo grupo impacto actual del cambio climático en la salud primero primero influye en la carga mundial de morbimortalidad y se estima que su influencia crecerá segundo produce cambios meteorológicos extremos que incrementan enfermedades respiratorias tercero las precipitaciones descargan contaminantes en acuíferos vertiendo sedimentos, plaguicidas e insecticidas cuarto el calor, tormentas y precipitaciones son vías de exposición que afectan la salud quinto aumenta la probabilidad de impactos graves generalizados e irreversibles en determinantes sociales y ambientales de la salud tercer grupo efectos del cambio climático en la salud por primer efecto tenemos a la desnutrición, enfermedades cardiovasculares y respiratorias segundo tenemos la aparición y exacerbación de enfermedades emergentes bueno como bien lo mencioné estamos hablando de el dengue, chikungunya, la malaria, el virus del nido occidental o también las enfermedades zoonóticas que tenemos pues como el antivirus, la cólera o fibra amarilla o podrían haber alterado su padrón de incidencia o cualquiera de esas bueno, siguiendo el aumento de incidencia de la diabetes y trastornos gastrointestinales gastrointestinales siguiente, afecta la viabilidad de ecosistemas e influye en la productividad sostenible de suelos siguiente, la destrucción de la capa de ozono favorece cáncer de piel, cataratas y afecta procesos fisiológicos cuarto grupo, factores vulnerables al cambio climático primero, las personas que viven a más de 3000 metros sobre el nivel del mar son más proclives a alteraciones en la presión arterial segundo, los adultos mayores y con enfermedades crónicas también siguiente, las personas con bajo nivel socioeconómico siguiente, los sectores costeros e insulares por elevación del nivel del mar quinto, los ecosistemas marinos por elevación del nivel del mar bueno, por quinto grupo, otros aspectos del cambio climático tenemos el incremento de los gases de efecto invernadero generados antropológicamente segundo, tenemos la disminución de la capa de ozono promueve cáncer de piel y afecta procesos fisiológicos como ya lo mencioné tercero, la radiación solar intensa puede causar afecciones oculares y cutáneas cuarto, y por último, la elevación actual del nivel del mar de 92.5 milímetros puede elevarse a una tasa de 3.3 milímetros al año bueno, eso sería todo en cuanto a mi tema muchas gracias 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 gracias